Isla Prehistórica Dudo que muchos que estén viendo este video hayan jugado este juego porque es muy antiguo Trata básicamente de un juego de disparos donde te enfrentas a los dinosaurios Hay pterodáctilos que te disparan, hombres de las cavernas y extraños dinosaurios como abejas gigantes Los dinosaurios en este juego se ven que tienen una tecnología muy avanzada Porque puedes encontrar en los huevos, encuentras power ups que aumentan la velocidad y la potencia de tus armas Los tres primeros niveles son bastante divertidos Los gráficos y sonidos son bastante buenos para la época y la música es muy pegadiza Los dinosaurios jefes no se ven muy realistas que digamos Ya lo verán más adelante con el primer jefe Su cuello está hecho con bolas verdes Con bolas verdes Pero aún así se ve bien De esto Pero vamos a entrar Oh, ¿qué son estas aves? De lácteos De lácteos De lácteos Ah, no, pues ya No tuve Me temía que haber ido por arriba Estos cavernícolas Que tuvimos todos hace Oh, fuck Se amontonan estas cosas, eh Una cosa que ya se me cansó el dedo Ahora recuerdo por qué nunca me podía terminar Esto se está disparando así como que... Ah, mira esta cosa Oh Ahora sí Tengo un super accenal No pueden hacer nada Según yo Uy Oh, ya se me acabó Ah, pues si se puede mover esto Ah, si se ve en una corda Uy, 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 uy Para Vencer a estas cosas Uy, uy, uy Qué loca Uy Uy, voy a soltar Bah Shit Se me ha amontonado Oh, ya no puedo Ya no siento el dedo Ya no siento mi maldito dedo Oh Oh, no Y acá tenemos el primer boss Brachisaurios Una cosa muy técnica Nos dice el peso y la estatura Y todo Y todo el rollo Vamos rápido A ver hasta dónde llegamos Uy, 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 uy Estoy se cerca Estoy se cerca Uy Bien Amos se me olvidó Sin ningún problema Y creo que será mejor llevar esto así Uy otra vez estos molestan esas cosas son muy ladillas uy 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 bien uy 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 como que es mi imaginación o ya están más están más hardcore estos uy 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 vamos a ver que hay por acá ahí está, me sirve a mí si, acá me agarré si la puedo agarrar todavía ahí está, ahora sí uy, ya me disparen ya me disparen ahí que hay nada, moneda y creo que ahora viene otro jefe uy 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 a los aurus 5 toneladas uy 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 esa cosa reboto uy uy arghhhh vamos a continuar arghhh No tengo nada con que me proteja. Uy, wey. Uh, ah, fuck. Aquí está una. Aquí está una. ¡Ah! ¿Qué pasó? Qué desuso. Bueno, ¿dónde hemos vencido? Inkiritu Air Bomb. Vamos a ver qué trata esto. Uh, acá la velocidad aumenta un poco. Ay, estas cosas son como de estas. Uy, wey. Uy, wey. Uy, wey. Uy, wey. ¿Qué son estas cosas? ¿Son como avifas? Oh, no. Son dos. Y no tengo ni un poder. Ahí está uno. Tengo que agarrar. Uy, uy, wey. Uy, wey. Ya no siento el dedo. No. Ah, fuck. Ahí está una. Y acá está otra. Ya no me alcanzo a agarrar. Adiós. Eh, una cosa impronunciable. Uh. Que avinta remolinos. Uy. Uy, uy, uy. Uy, uy, uy. Uy, que se me da. Uy. Uy. Otra. Uy. 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 Otro con uno de frente. Ya no siento mi dedo. Uy. 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 Ya muérete, muérete, muérete. Ya me siento el dedo. Uy. Uy. Se lo dejo presionado. No. Tengo que estar presionado cada rato. Ok, que que que. Se va a morir. Ay, no. Ahí está. ¿Qué tiempo llevo con esto? No sé. Bueno, ya va. Nos mata esta y ya. Hasta acá dejaremos este gameplay. Recordando este juego de la isla prehistórica. O prehistórica isla. Ay, wey. Esta cosa me dispara ya. Uf, uf, uf. A dónde, a dónde, a dónde. Vale. A dónde, a dónde, a dónde, a dónde. Uy, no. Ya están todos más pesados, eh. Ya todo me dispara acá. Los delfines. A ver que los delfines no eran buenos. Oh, my God. Oh, my God. Uy, qué es esto. Una emboscada. Oh, se me colgó uno. Se me colgó uno. Ahí está. Oh, no. Otra vez esto. Qué coño, chica. Qué coño. Qué coño. Qué coño. Qué coño. Uf, oh, qué coño. ¿Paso qué es? Ah, no. En fin, hasta aquí este gameplay. Sé que este juego es muy raro y no les gusta a muchos, así que tal vez lo jugué solamente por nostalgia. Pero bueno, tal vez les enseñe los nombres de los dinosaurios. Ya ven que antes de cada jefe sale su nombre, su estatura y peso. Cosa que no creo que sea muy confiable esa información. Y bueno, recuerden suscribirse al canal. Hay otro canal donde solo están los juegos, los gameplays, los juegos retro. Y bueno, ya que llegaste al final de este video, dale me gusta, que eso nos ayuda bastante. Y agregamos como contacto. Lo veremos en el juego nuevo. Chau. Chau.